...está aprovechando, es muy mal, es muy mal. Sí, 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 hay que vivir, hay que vivir como si nos quedas en dos días, sí, señor. Y hay que ayudar como lo estamos haciendo, en esta preciosa gala. Quiero dar las gracias a todos los españoles y toda la gente que está poniendo dinerillo para ayudar a toda la gente que se necesita. Hemos recado hoy a un millón y seguimos sumando. ¿Cómo? Que es la una de la mañana y hay que seguir llamando, así que... Y ahora espera el pelotazo, pues, Nuria, cuando quieras, el escenario es tuyo. Ay, qué, 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 qué. La vida es un solo dos días. Nunca se ha dicho esto, lo del escenario es tuyo. ¡Nuria Fergo! ¡Venga, Nuria Fergo! ¡Venga! ¡Venga, Nuria Fergo! ¡Oh, oh, 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 oh! He despierto por la ayuda de un café Mi reflejo en el espejo dice que Tú tienes estrellas, tú brillas en ellas Tus sueños te esperan, dos miedos se alejan Dejan tras la duda Vive con locura Echándole ganas, buscando destino, la vida te premia, abriendo caminos Si quieres lograrlo, grítalo bien alto La vida son solo dos días, a veces estás abajo y a veces estás arriba La vida son solo dos días, me levanto con una sonrisa, voy pa'lante con rumbo y sin prisa Baila, que esta rumba es sabrosa, goza, pon tu mente a volar y déjate llevar Tú tienes estrellas, tú no brillas en ellas, tus sueños te esperan, los miedos se alejan, deja atrás la duda Vive con locura, echándole ganas, buscando destino, la vida te premia, abriendo caminos Si quieres lograrlo, grítalo bien alto La vida son solo dos días, a veces estás abajo y a veces estás arriba La vida son solo dos días, me levanto con una sonrisa, voy pa'lante con rumbo y sin prisa No hay nada fácil, eso está claro, la vida gira y de repente da un tortazo Pero soy lista y amo la vida, y hay que vivirla con pasión y valentía Que son dos días, que nada te detenga, fuera lo malo, cámbialo y dale la vuelta A mí lo bueno, que valga un rato, yo solo quiero un buen tequila pa' gozarlo La vida son solo dos días, a veces estás abajo y a veces estás arriba La vida son solo dos días, me levanto con una sonrisa, voy pa'lante con rumbo pero sin prisa Que la vida es una y hay que vivirla Y te lo dice, te lo dice, te lo juego Núria Fergó, veis que hacía yo bien en votarte, claro, hombre Bueno, ha estado muy bien, ha estado muy bien, ha estado tan bien que te voy a regalar algo que regalamos a todos No me has ganado nada porque yo he donado Ah, has donado, ah, bueno Por favor, lo tenías que traer, yo he hecho mi donación, eso es para mí Porque pena que no tengo otras, bueno, pues esto, esto por tu canción, por tu colaboración Como estamos haciendo con toda la gente que nos está ayudando esta noche, ¿vale? ¿Te parece bien? Nada más Pero que yo he hecho mi donación ya, ¿eh? Hombre, pero por favor, bueno, pues haz No digas eso porque yo ya he donado, estas son las mías Haz un colabora rapidito, haz un colabora Colabora, ya, táctil, calentitos, lo mejor, para ayudar, no digo más Venga, no digas Yo no me quiero ir porque... No digas nada, pero no te vayas porque me vas a ayudar porque la siguiente vamos a presentar, la siguiente inocentada, que le hicimos a Maggie Cibando Yo quería darle un beso, un momento Ok